Hola invocadores, esta guía de Wild Rift tendrá dos secciones. La primera parte es sobre el lobby del juego, todo lo que considero importante que sepas cuando empiezas tu travesía por Wild Rift. Y la segunda parte estará abocado al desarrollo de una partida dentro de la grieta salvaje. Si estás empezando en este mundo, esta guía es la que necesitas. Empecemos por el perfil de invocador, y es que cuando iniciamos en Wild Rift nosotros somos eso, un invocador. Y nos pondremos el nick que más nos guste. Además de esto tendremos un nivel el cual reflejará todo nuestro esfuerzo y partidas que hemos jugado a Wild Rift. Actualmente hay un tope, y es el nivel 40. Si deseas compartir tu nick completo, solamente dale click al botón de copiar al costado de tu ID. Y listo. Cada vez que subas de nivel, recibirás campeones. En total tendrás 11 campeones gratuitos. Una vez alcances el nivel 10. Aparte que al llegar a este nivel, es muy importante porque desbloquearás todas las runas, logros y el sistema de clasificatorios o también conocido como Rankeds. Del nivel 11 en adelante recibirás muchas montas azules que te servirán para comprar más campeones, y también recibirás emoticonos y baratijas gratis a medida de que escales. En Wild Rift tenemos una liga competitiva, que refleja en parte que tan buenos somos jugando a LoL Mobile. Actualmente contamos con 10 rangos, empezando por hierro, bronce, plata, oro, platino, emeralda, diamante, master, grandmaster y challenger o aspirante. Dentro de cada una de estas ligas contamos con 4 divisiones, como por ejemplo oro 4, oro 3, oro 2, oro 1. Una vez alcancemos esta última división, subiremos a platino 4, y así escalaremos sucesivamente. Así que te recomiendo echarle muchísimas ganas y recuerda que siempre hay algo nuevo por aprender. Nunca tendremos una partida perfecta sin cometer ningún error. Eso es prácticamente imposible. Siempre hay algo en lo que debemos mejorar. Y aquí te ayudaré con todo lo que sé y seguiré aprendiendo en este camino. También mencionar que podemos observar el ranking de nuestros amigos agregados al juego, ver quién está liderando y cómo van escalando. Si deseas también puedes ver el ranking de todo el servidor en donde te encuentres. En nuestro caso estaremos en el servidor americano. Aquí veremos a todos los jugadores de Norteamérica, Latinoamérica y Brasil. Así que estará muy buena la competencia. Con respecto a la clasificación de campeón es similar. Veremos a todos los campeones y quiénes están liderando las rankings con cada campeón. Aquí podemos entrar y ver qué están utilizando. Tanto su build, runas y hechizos. Para tener una idea de cómo armarlos. Esto lo explicaré en la segunda sección de este vídeo. Para subir más rápido de nivel. Te recomiendo siempre que veas el apartado de misiones semanales. Deberás hacer las misiones de estándares y las misiones de desafío. Que en sí son muy sencillas. Completar cada uno sumará puntos a tu nivel de invocador. Y además que nos otorgará puntos semanales. Para que puedas completar esta barra. Y así reclamar estos tres cofres semanales. Que a su vez también nos darán mucha más experiencia. Así que recuerda hacerlos. Luego tenemos los tipos de moneda en Wild Rift. Pues contamos con tres de estas. Primero están los motes azules. Los cuales obtenemos jugando partidas, eventos, las misiones semanales y subiendo de nivel. Y nos sirven para comprar más campeones. Luego están los Wild Cores o Núcleos Salvajes. Que solamente se obtienen comprando con dinero real. Y con esto podemos comprar prácticamente todo. Campeones, aspectos, emotes y baratijas. Y la tercera es la moneda Poro. Que se consigue completando algunos eventos. Y obteniendo cada cofre semanal visto en el punto anterior. Para poder reclamar entre poses de campeón y alguno que otro emote. Y por último pasemos a la tienda. En la pestaña especial encontramos todas las ofertas que actualmente están vigentes en Wild Rift. Por lo general se actualiza con la llegada de nuevos campeones y nuevas skins. También podemos adquirir campeones. Ya sea que utilices los motes azules o los Wild Cores. Todo campeón te va a costar 550 motes azules o un equivalente a 725 Wild Cores. Por aquí también están los aspectos o skins. Que en la tienda solamente se adquieren comprando con Wild Cores. Luego están los objetos. Aquí encontraremos los emoticonos y baratijas. Que es todo un tema visual pero muy divertido al momento de jugar en tus partidas. Y el último tenemos la tienda de Poro. En la cual podemos gastar nuestra moneda Poro en adquirir distintas poses de campeones. O como comenté a veces te toca alguno que otro emoticono de forma aleatoria totalmente gratis. Ahora si recién empiezas a jugar Wild Rift. Te recomiendo que pruebes todos los campeones que te ofrece la rotación semanal de campeones. Ya que podrás utilizar 10 campeones que te ofrecen de forma gratuita en tus partidas normales. Y es una manera muy buena para testear estos campeones y probar sus habilidades en partidas 5 contra 5. Así que no pierdas de foco esto. En el canal te estaré informando más sobre la rotación semanal. Así que te invito a suscribirte en caso aún no lo hayas hecho. Ahora pasemos a la segunda parte que es lo más interesante y divertido. Para esto le damos clic a jugar y nos aparecerá 4 pestañas. La primera es para jugar partidas clasificatorias o ranked. Con esto escalaremos en este fascinante y a veces estresante mundo. Se divide por temporadas o seasons. Cada temporada nos viene con recompensas. Que son los aspectos gloriosos. Que obtendrás gratis una vez alcances mínimo el rango oro. En el día que estoy grabando este vídeo. Estamos en la temporada 2. Y como recompensa tenemos el aspecto Kings Gloriosa. Luego están las partidas normales. En las que podemos jugar partidas PvP 5 contra 5 con otros jugadores. Y también están las partidas cooperativas contra IA. Que se dividen en introducción e intermedio. Esto es para jugar 5 personas contra 5 bots. Y aquí próximamente tendremos Aram. Que es un modo de juego muy divertido de 5 contra 5 en un solo carril. Continúa el apartado de entrenamiento. Muy importante tomarlo en cuenta. Lo primero que tenemos que hacer apenas iniciamos Wild Rift. Es completar el modo tutorial. Ya que nos informará un poco más cómo va el juego. Y aparte podemos obtener un campeón a elección gratis. Luego tenemos el modo práctica. En el cual podrás jugar en un 1 contra 1 contra la IA. Y testear todas las habilidades, mecánicas, combos, runas y demás cosas con el campeón que elijas. Es un modo que te recomiendo al 100% que lo utilices. Ya que te ayudará muchísimo cuando tomes una decisión al momento de comprar un campeón nuevo. Estaré explicando más a detalle todo lo que puedes hacer dentro del modo práctica en otro vídeo. Y por último tenemos las personalizadas. Que nos servirá para jugar con nuestros amigos. O por si deseas participar u organizar algún evento o torneo. Esta es la opción de hacerlo. Una vez decidamos jugar tendremos 3 carriles diferentes y la jungla. Está la Baron Lane o carril solitario. La Mid Lane o carril central. La Dragon Lane o carril de dúo. Y la jungla donde se encuentran los monstruos entre línea y línea. En sí es muy simple. Solo uno va al carril solitario. Uno al carril central. Uno a la jungla. Y dos en el carril de dúo. Ten en cuenta que el mapa en Wild Rift es un mapa espejo. Es decir que a veces te tocará el carril solitario arriba. Y otras veces se encontrará abajo. Aquí no te hagas problemas. Solamente tienes que guiarte en el color de la flecha. Si eliges carril solitario. Sigue la flecha de color morado. Y si eliges ADC o soporte. Entonces sigue la flecha de color celeste. Así que es muy intuitivo. El juego consiste en matar a los campeones enemigos. Destruir las torretas enemigas. Que hay 3 por carril. Y por último llegar al nexo enemigo. Y destruirlo. Ya que de esta forma ganarás la partida. Estas partidas suelen durar entre 15 y un máximo de 20 minutos. Por lo general en este aspecto son muy variables. Y los conceptos generales de cada línea. Es que en el carril solitario. Por lo general van campeones que son muy resistentes. Y difíciles de matar. Porque tienen mucha vida. En el carril del medio nos encontramos con campeones asesinos. Que tienen muy buena movilidad. Y pueden deletear muy rápido a un enemigo. O también encontramos a magos. Que tienen un elevado poder de habilidad. Que les permite hacer muchísimo daño. O meter efectos de control. Como inmovilización a los rivales. En la jungla encontraremos a campeones que estarán matando a los monstruos. Y se desplazarán por todo el mapa. Buscando la forma de ayudar a los demás carriles. Para tener una prioridad contra el rival. Y en el carril del dúo nos encontraremos con dos tipos de campeones. Que son los ADCs o tiradores. Campeones con muy poca vida. Pero un daño brutal de escalado. Es decir que mientras más pase la partida. Más fuerte pegarán. Siendo una fuente de daño importante para el equipo. También encontramos al rol de soporte. Un rol crucial y fundamental. Que al inicio de la partida apoyará al ADC. Para que no se muera. Y luego tienen que saber cuándo rotar. Para apoyar a todo el equipo. Y también en la toma de objetivos. Un buen soporte puede marcar la diferencia en el equipo. Wild Rift es un juego muy cambiante. Ya que con cada parche o actualización. Va cambiando la tier list de los mejores campeones. O mejores roles para subir de rango y división. Y aquí encontrarás todo tipo de contenido. Sin embargo. Es de suma importancia que a medida que vayas adquiriendo más experiencia. Llegues a jugar con los 5 roles. Para entender la función que cumple cada uno. Así como también revisar las habilidades de los otros campeones. Para que no te sorprendas cuando te enfrentes a ellos. Y la verdad es que nunca dejas de aprender algo nuevo. Ahora cuando elijas a un campeón. Tendrás que configurar algo que se le conoce como runas. Estas runas se pueden personalizar a tu gusto. Y también dependiendo de lo que busques en las partidas. Cabe resaltar que son totalmente gratis. Estas runas las desbloquearás todas en el nivel 10 de invocador. Y cada campeón tendrá un total de 4 runas al iniciar la partida. Las cuales podemos personalizar mucho antes de entrar a buscar partidas. Para esto nos vamos a la selección de campeones. Y al momento de entrar nos aparecerá. La configuración de los campeones que hemos jugado recientemente. Si deseas agregar o configurar a algún campeón que no esté en esta lista. Entonces le haces clic a añadir un campeón. Y selecciones el de tu preferencia. Y aquí podemos ver los objetos, runas y hechizos. Que te recomienda el juego por cada uno de los campeones. Entramos al apartado de runas. Y nos topamos con una runa mayor y 3 runas menores. Para que puedas configurarlo ya a tu forma de juego. Si que necesitas de más experiencia en partidas. Y conocer bien el efecto que te otorga cada una de estas runas. Así como también conocer contra que campeones nos enfrentamos. Ya que puedes configurar las runas hasta unos segundos antes de que empiece la partida. Te recomiendo que leas cada una de estas. Para darte una idea de que hacen. También te dejaré esta guía completa de runas. En la cual explicaré mucho más en detalle todas estas. Estará aquí en la tarjeta y en el comentario fijado una vez lo tenga listo. Ahora como vimos anteriormente. Puedes ir a la pestaña clasificatorias y buscar el campeón que desees jugar. Y puedes ver que runas están utilizando los jugadores con más horas y más victorias. Actualmente en esta season. De forma que te sirva como un referente. Al menos busca algunos 10 jugadores. Y saca tu propio estilo de runas viendo como ellos se arman. Luego tenemos los hechizos de invocador o summoner spells. En cada partida cada campeón podrá aportar 2 hechizos de invocador. El que siempre se utiliza y siempre recomiendo llevar. Es el hechizo de destell o flash. Que nos desplazará a una corta distancia inmediatamente. Ideal para huir o cazar al rival. Es un hechizo muy útil. También tenemos al fantasmal. Que nos da más velocidad de movimiento. Tenemos al curar. Que restaura vida a tanto nosotros como a nuestros aliados cercanos. Así como también una breve velocidad de movimiento. Tenemos la barrera. Que nos otorga un escudo por unos segundos. También está la extenuación o exhaust. Que reduce la velocidad de movimiento y el daño de un campeón enemigo. A continuación está el prender. Que hace daño verdadero al enemigo. Y también le reduce los efectos de curación por un corto periodo de tiempo. Y por último tenemos al aplastar o smite. Que nos servirá exclusivamente para la jungla. Ya que matarás a los monstruos de jungla mucho más rápido. Si vas de otro rol no llevaremos este hechizo para nada. Una vez empezando la partida. Podrás comprar ítems u objetos. La compra solamente estará habilitada en la base. Así que tenemos que regresar cada cierto tiempo. Viendo obviamente que tengamos una superioridad en nuestro carril. O cuando realmente lo amerite. De lo contrario te podrían sacar más ventaja en experiencia y oro. La forma de armarte o itemizarte. Es muy cambiante dependiendo de cómo vaya la partida. Y la composición del equipo enemigo. Si recién empiezas a jugar. Puedes revisar guías o apoyarte en el ranking de los mejores jugadores por cada campeón. Y establecer una build. Sin embargo mientras más experiencia tengas. La irás variando. Ya sabiendo que hace cada uno de esos objetos. Como podemos apreciar en la tienda. Tenemos objetos de daño físico. Daño mágico. Defensa. Y botas. Hablemos de los tres primeros. En corto. Todos los objetos tienen estadísticas. Que se basan en algún tipo de daño. Ya sea que aumenten este daño. O que nos defiendan del mismo. En Wild Rift. Hay dos fuentes de daño. Un daño físico. Que se abrevia como AD. Y un daño mágico. Que se llama AP. Y cada campeón lleva el suyo propio. Para mitigar el daño enemigo. Y en los objetos de defensa. Si hay mucho daño físico enemigo. Tendremos que sacar armadura. Y por si hay mucho daño mágico enemigo. Compramos resistencia mágica. Y si por A o B. Lees daño verdadero. Como por ejemplo el de Fiora. Esto quiere decir que su daño. Ignora tanto la armadura. Como la resistencia mágica. Esto no se ve en todos los campeones. Pero si en caso quieres resistir más. Entonces debes comprarte más vida. Luego tenemos otras estadísticas. Que también nos proporcionan estos objetos. Como vida. Regeneración de vida. Regeneración de maná. Velocidad de ataque o DPS. Velocidad de habilidades. Ideal para castearlas con mayor frecuencia. Y también está el vampirismo. O succión. Lo que antes era conocido como robo de vida. Y por aquí te dejo guías súper completas. De qué sacar por cada clase de campeón. Lo tendrás en las tarjetas cuando ya esté listo. Recuerda activar la campana de notificación. Para que no te pierdas de este contenido. También te mencioné algo acerca de las botas. Son algo peculiar. Ya que se comportan como un activable en la partida. Tenemos varios tipos dependiendo de lo que busquemos. Y además que podemos evolucionarlas. Y darles un encantamiento. Como el teletransporte. Éstasis, medallón y demás. De igual forma te lo dejaré en la serie de objetos. Y ya en la partida nuestro campeón tiene una pasiva. Y cuatro habilidades para utilizar. Cada una de estas habilidades se puede mejorar hasta cuatro veces. Excepto la última. Que también es conocido como ulti o definitiva. Que solo se mejora tres veces. El máximo nivel que tu campeón alcanza en la grieta salvaje. Es el nivel 15. Con cada uno de estos niveles. Puedes subir o mejorar cualquiera de tus habilidades. Excepto la definitiva. Que solamente estará disponible mejorarla. En los niveles 5, 9 y 13. Así que recuerda esto muy bien. Al momento de que vayas a un carril. Aparecerán los súbditos o minions. Que son esos soldados controlados por la guía. Ellos nos ayudarán a pelear contra el enemigo. Y destruir las torretas. Volverán a salir constantemente cada cierto segundo. A eso se le conoce como oleadas. Así que es bueno que te familiarices con los términos. Respecto a los minions tenemos cuatro tipos. Están los minions melee o cuerpo a cuerpo. Los minions caster o lanzadores. Los minions canon o de asedio. Y también está el super súbdito. Que lo conseguiremos destruyendo la última torre. Y aparecerán solo en ese. Algo súper importante que tienes que tener en cuenta. Es que debes darle el último golpe a los minions. Para que ganes más oro y experiencia. De lo contrario te estarías poniendo muy por debajo del rival. Ya que recibirás la quinta parte de lo que podías obtener. Si matas a los minions. La acción de dar el último golpe se le domina a las hit. Y es vital que lo practiques. Frente a estos minions te enfrentarás a otro campeón enemigo. Si lo llegas a matar también recibirás oro y experiencia. A simple vista parece muy fácil. Pero déjame decirte que hay mucha estrategia de por medio. Y se va notando más a medida que vayas escalando de rango y división. Se vendrán conceptos más importantes como microjuego, macrojuego, mecánicas y toma de decisión. Lo cual apremia mucho. Pero no te preocupes. Esto lo verás más a medida de que entres en todo este mundo. Y quieras seguir mejorando tus habilidades. Por último tengo que mencionar que contamos con 4 objetivos fundamentales. Que nos ayudarán a ganar la partida. O a ponerla más a nuestro favor. Primero están las torretas. Tenemos que destruir 3 de un mismo carril. Para estar directamente al nexo enemigo. Es importante tenerlo en cuenta. Ya que otorgan oro adicional a todo el equipo. Segundo tenemos el heraldo. Que se ubica cerca del carril solitario o carril morado. El heraldo aparece solo por única vez. Y nos ayudará a destruir las torretas más rápido. Es tan simple como acercarnos a una torre y lanzarlo. Luego tenemos a los dragones. Que es algo que debes de priorizar sí o sí en todas las partidas. Ya que otorgan un buff para todo el equipo por el resto de la misma. Tal vez puedas dejar pasar un heraldo. Pero así te recomiendo enfocarte en los dragones. Estos se ubican en la guarida cerca al carril del dúo. O carril del dragón. Para hacerlo corto existen 4 tipos de dragones. Tenemos un dragón infernal. Que actualmente es el mejor buff de todo Wild Rift. Ya comenta nuestro daño AP y nuestro daño AD. Luego se encuentra el dragón de montaña. Que nos da un escudo. El dragón de la nube. Que nos otorgan velocidad de movimiento. Y el dragón de océano. Que nos da succión física y mágica. En una partida de Wild Rift. Máximo te toparás con 3 dragones normales. Y un dragón anciano. Que no es otra cosa que una mejor al buff de cada dragón. Este dragón anciano aparecerá después del minuto 16. Y es el último dragón. Así que también te recomiendo priorizarlo. Por último tenemos al Baron Nashor. Que aparece en el minuto 10. En donde estaba el heraldo. Al eliminar este monstruo nos dará un buff que potencia nuestras estadísticas. Además que también potencia a los súbditos o minions cercanos. Y con ellos podemos hacer mucho más daño a las torretas y al nexo obviamente. Este buff es importantísimo tenerlo en cuenta si busca finalizar la partida. E invocadores. Hay muchos más conceptos que debemos aprender para tomar la mejor decisión al momento de jugar Wild Rift. Esta guía la traté de hacer lo más corta y compacta posible para todos aquellos que deseen empezar a jugar. Y si aún te queda alguna duda. No olvides escribirla en los comentarios. Recuerda yo soy Charlie. Y si te gustó esta guía y deseas mucho más contenido. Te invito a que te des una vuelta por el canal. Que traigo muchísimas más guías que te ayudarán en esta travesía. Y si te gusta el contenido suscríbete, dale like y compártelo. Que es totalmente gratis y de esta forma me ayudas un montón. Nos vemos en la grieta salvaje invocador. Hasta luego.